¿Qué tal amigos? Aquí Kenmark. Hoy les traigo el SEMU 1.9.0. Esta es la versión craquea para que ustedes lo prueben, pero eso sí les pido el favor de que cuando vayan a abrir el SEMU que lo jueguen en offline o que no estén conectados al internet porque la gente de Patreon detecta cuántas computadoras tienen una versión descargada, por así decirlo que en este caso sería la mía, entonces ahí por favor eso es lo único que les pediría si esto funciona este mes entonces ya para la versión 1.9.1 por ejemplo, ahí yo voy a seguir tirando las versiones craqueadas, entonces ahí el link va a ser en Mega, entonces ahí les voy a dejar el link en la descripción y también tienen que descargar el SEMU Hook que sería el 5.3.1 que este es para la 1.8.1 y la 1.9.0, o sea de esta 8.1 en adelante, entonces espero que les haya servido este video, si tienen dudas, problemas ahí no se los olvide comentar para ver si puedo tratar de solucionarlos y nos vemos en el próximo video y no se los olviden suscribirse y darle like